Radio 1, Radio 1 Radio 1, Radio 1, Radio 1 Radio 1, Radio 1, Radio 1, Radio 1 Bienvenida a su casa Radio 1 Que buena telena aquí en vivo en directo Que bueno tenerle por acá Muchísimas gracias, feliz de estar aquí Con ustedes, ya los extrañaba Me hacían mucha falta Saludo para mi amigo del alma Mauricio Trujillo Su familia, y para todos mis seguidores De Bogotá, que amo Con el alma Y por el otro lado tenemos ¡Vamos a Alexis Escobar! ¡Viejo a Alexis, bienvenido a su casa Radio 1, la de 1! ¿Cómo me la baila, hombre? ¡Ey, Jotica! Salud especial para ti, mi hermano. Para ti, Tico, por acá, para el Patico, todos los amigos de Radio 1. Para la gente que está conectadita también desde el celular, los que están en el carro, en el taxi, en el bus. Toda la gente, los amantes de la música popular. Bueno, agradecido, hermano, por esta oportunidad, por darnos el espacio para traer esta nueva canción, punto aparte. Y pues para don Mauricio Trujillo también, que siempre no abre las puertas. Bueno, ¿hace cuánto nació la idea de esta unión, de esta buena canción? Se unen dos grandes voces de la música popular y esta buena canción que, como lo decíamos internamente, ya está pegando bastante fuerte, Arelis. Bueno, esto es un cuento algo largo. ¿Qué traer tinto y todo para...? No, no, ya llegaron las empanadas que traen, miren, hasta con ajito, traen un frío y todo. Una entrevista con hambre, no. Uy, sí. Ha votado un frío, hermano. Alexis, lo conozco yo hace unos 15 años. Él se arrimaba a todos mis conciertos a saludarme o me tiraba un cdcito que había grabado así, pues, muy sencillo. Ajá. Me lo tiraba así a la tarima y eso. Reina, entonces yo como que una vez lo cogí, el cd, yo pensé que él estaba diciéndome que los cd también se los tirara a la gente, pues, para promocionar. Entonces yo recibí el cd de él y se lo botó. Y se los entregaba. Ah, es que muy bacano todo. Se los entregaba. Entonces, él decía, no, Reina, es para que usted lo escuche. Ah. Porque nosotros dedicamos 12 años de nuestra carrera también a hacer booking de artistas y a representar artistas, a vender artistas. Entonces, él me decía, Reina, ténganme en cuenta. Y un día cualquiera, hubo una alcaldesa de cañas gordas que necesitaba un artista. Y yo dije, bueno, este muchacho canta bonito y me ha perseguido tanto que vamos a darle la oportunidad. Y lo mandamos a que cantara. Pero yo ni le pedí comisión, ni me estresé, ni nada como por decirle. Sí, pero le pagué, pero le pagué. Le pagamos, pero no, no. ¿Se le dijo que le pagué? Como así tan... Entonces, ese 24 de diciembre, él llegó a Medellín. Era la presentación del 23. Y me dijo, Reina, ¿dónde está? Que quiero hablar con usted. Yo le dije, en un centro comercial con mi esposo y mis hijos que vamos para cine. Y ahí llegó a saludarme y traía un pavo en la mano, en una bolsa transparente. ¿Un pavo? Congelado. Un pavo congelado. Estaba empezándose a descongelar, a echar sangre. Y yo, pero Alex, yo voy para cine. Y me dijo, no, Reina, a su Navidad, muchas gracias por haberme vendido. Y ya hasta ahí llegó el cine porque nos tocó irnos para la casa con el pavo. Oiga, pero muy original el detallito, hombre, Alex. Oiga, pero ¿qué más le ha dado uno? De Navidad, un pavo. Pero es que si va para cine, hombre, imagínate con el cine ahí rejando en la sangre. Yo simplemente llevé mi pavito, hermano, y lo di en agradecimiento por ese primer concierto que me había dado. Y de ahí para allá, pues, muchos. Y de ahí para allá empecé yo a decirle que en algún momento yo necesitaba que me diera la oportunidad de grabar una canción con ella. Y me dijo, listo, yo le prometo que vamos a grabar una canción, pero cuando usted tenga su carrera un poquito más consolida. Y hoy por hoy, pues, se nos dio la oportunidad, y creo que es una bendición de Dios porque la logré coger en su mejor momento. O no, la logré coger, no, me cumplió su promesa en el mejor momento de su carrera, donde hoy por hoy a Relis es una, para mí, la artista femenina más fuerte que hay en Colombia en estos momentos. Totalmente de acuerdo. Y tengo todavía unas promesas que cumplir, entre ellas grabar con mi hermano del alma, Argemiro Jaramillo. Hoy. Sí, quiero en esta etapa de mi vida cumplir todas las promesas, grabar con la gente que me ayudó, ser feliz. ¿Cómo están? Buenas tardes. Doctora Corazón, ¿cómo me llamaba a su merced siempre tan oportuna? Yo siempre meto la cucharada porque yo soy la invitada especial de cuando vienen los artistas y me gusta tomarme retratos con ellos. Bien puede, a su merced, bien puede. ¿Qué hay que preguntar a Alexis, a Relis Genao? No, que la vida sí es muy irónica, a Alexis le da, le da o le lleva un pavo, y entonces a Relis le da un pisco, a pisco por lo que le llevó. Pero nosotros le tenemos un pato. Ah, ¿nosotros le llevamos el pato y tal vez se lo vamos a regalar o qué? Pero es que le regalamos al pato, mire, al pato. Oiga, no, no, yo sí tenía una pregunta para doña Alexis. ¿Qué dicen todas las mujeres de acá con el pato, ya? O era como esa cara bonita. Una cosa bonita, eso es lo que yo me estoy echando al rincón. Un saludo muy especial ahí para todos los que nos caminan en el Instagram. Le dio plata a presencia al pato. El pato, pero doña Alexis, usted me puede decir como me dicen mis amigos, ellos me dicen, dice que caballo regalado, que porque no se me mira el colmillo. Esto, oiga. Y le han dicho, yo no soy solo una cara bonita. Oiga, oiga, doña Arelis, pero ya teniéndola aquí cerquita, yo quería preguntarle una cosa a su merced. Eso es verdad que, bueno, usted tiene unos hijos, ¿cierto, doña Arelis? Su merced tiene unos hijos. Sí. Y eso es verdad, doña Arelis, que cuando uno tiene hijos, ellos se convierten en el mundo de uno. Eso, o sea, ¿así lo siente usted? Sí, son mi vida. Ay, bueno, es mal. Daría mi vida sin pensarlo. Si se convierten. Creo que Alexis, que también tiene dos hijos, pues. También no, sí. Es lo máximo, es la motivación, es la alegría. Bueno, es mal, doña Arelis, porque yo quería, ya que usted dice que los hijos son el mundo para uno, pues yo, yo quiero tener... ¿Con qué va a salir? ...un mundo contigo. A ver, Paco, ¿cómo se va a ser yo, Paco? ¿Estás entiendo que la de usted no quede, Paco? No, 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 mentira. No, no, estoy muy nervioso, muy contento de que haya venido doña Arelis. De verdad que la sigo. Tengo una, tengo una anécdota con doña Arelis, pero no sé si me va como cosa contarla. A ver, no que cuente la hombre, Paco. Resulta que cuando yo hace, yo no sé, yo soy del Huila, en un pueblito que se llama Algeciras, doña Arelis. ¿De dónde? Algeciras, doña Arelis. Sí, señor. Por allá. Por allá del Huila, señor. Y entonces resulta, doña Arelis, que yo trabajaba vendiendo sís. Y cuando recién ya se estaban pegando con todas las canciones de doña Arelis, pues eran los sís que más rápido... Es una anécdota que cuento con todo respeto, porque en ese tiempo pues tocaba pasársela de vivo para uno rebuscarse la plática. No, no, y nos ayudaban mucho. Para uno rebuscarse la plática. Era una promoción gratis, ¿eh? No, casi. Entonces, pues claro, la música de doña Arelis empezó a pegar, entonces eran los sís que más nos pedían y a veces nos acababan muy rápido. Ajá. Entonces resulta que cuando ya nos acababan los sís y nos preguntaban por sís de doña Arelis, esto lo cuento con todo respeto, doña Arelis, pero es verdad. Decían, no, ya, no, pero aquí le tengo sís y le pasábamos sís de un Uriel Henao. Y entonces, hermano, pero esto es de Uriel, esto no es de Arelis. Usted no supo lo, doña Arelis. Ella se cambió ese hecho. Ella se cambió, porque eran los primeros sís que se vendían y cuando nos pedían ya no teníamos. Entonces, pasábamos los de un Uriel. Y entonces. O decía, ese es el hermano mayor. Ellos cantan juntos a veces. Eso pegábamos unas rejas con tal de vender. Y jamás pensé tenerla cerquita. No, para que se cuente. Dios me la bendiga. Muchas gracias a ti y a tu ambiente, el Huila, que quiero también. Es que muchas gracias por don Dermis y dice, tranquilo, pato, tranquilo. Esa empanada del pato no va, esa empanada. Para quien quiera le pase unos cincuenta para que venga. Oye, a ver, la canción punto aparte. Vamos a esa canción que suena de fondo, que es lo más reciente. Y que ven, obviamente, ellos a promocionar esa gira de promoción en los medios de nuestro país. Punto aparte. ¿Autoría de quién? Aquí el maestro Alexis. Ah, vea pues. ¿Y en qué se inspiró usted, joven? Jotica, mira que cuando... Un estadero cerca de Cisneros. Por ahí cerquita, por ahí cerquita. No, mira que cuando Arelis me dio luz verde. Que me dijo, vamos a grabar, busquemos la canción. Nos demoramos buscando la canción. Porque siempre tratábamos de buscar algo que fuera... Yo quería una canción que fuera de todo el estilo de la reina. Era más fácil yo irme hacia el estilo de ella. Ajá. A yo traérmela al estilo mío. Que de pronto es mucho más cantina. Lo de Arelis es algo más internacional. Algo más bonito, más elegante. Y cuando le presenté la canción a Arelis, pues... De una me dio luz verde, me dio papi. Esa es la canción. Wilfredo, pues que también es una persona encargada y un crítico de los duros. Le gustó la canción. Y por hoy, por hoy, gracias a Dios, la ejecutamos. Y hoy es lo que estamos escuchando acá. Una canción que grabamos bajo la dirección y producción de... De Johan Usu, Gancelinos Producciones. Ajá. Y que masterizamos en México. Ah, ¿verdad qué es? Qué bueno. De Alejandro, el ingeniero de producción del maestro Vicente Fernández. Ajá. Entonces yo creo que se nota, se nota un poquito en el tema del cambio del sonido, en todo lo que hemos hecho. Y bueno, pues me dejé dirigir de esta mujer que lleva tantos años de experiencia, tanta trayectoria. Y me dijo, yo quiero que la cante de esta manera. Y pues así la hicimos. Y yo estoy feliz con lo que pasó. ¿Qué tal si la escuchamos completica? Sí, ya vamos a presentarla. Pero es que toca hablar de la canción porque... Esta canción es como para hicarla aquí en Arelis. Porque hay canciones que uno puede dedicar. ¿Esta canción yo se la puedo dedicar a quién? Esta canción es una mujer o un hombre que está muy dolida porque ama tanto, está despechada, pero el otro le mintió. ¿Cómo? Le mintió quizás que no la amaba. O le mintió quizás también haciéndosela con otra persona. Entonces, dice, si no querías, ¿por qué fingías que era yo tu verdadero amor? Si ya sabías lo que sentías, me hubieras dicho de una vez que no. Y así no me tendrías que engañar. Oiga, qué bonita. Esa vaina suena muy buena. Era mejor que hablen con la verdad. Así que decidió tomar un punto aparte para no seguirse haciendo daño. Bueno, ahí está. Y ya tiene el video y todo el cuento. Ya vi el video, lo más de bonito. También quedó muy bonito el video. Sí, tiene un mal de un millón y medio de vistas. Y el hechicito rodado, ¿dónde? Para que vayan a YouTube. ¿Dónde lo rodaron? Bueno, ese video hoytico lo hicimos en el municipio de Guarne. Guarne, en el oriente antioqueño, en la dirección de Zaystor, Colombia. Yo quedé feliz porque es un video que hicimos realmente todo un día de trabajo. Y que lo hicimos obviamente sin muchos distractores. Simplemente, Areli Senado, Alexis Escobar, sin modelos, un paisaje, una fotografía especial. Yo creo que la gente vaya al canal de YouTube y vean este video de Areli Senado, Alexis Escobar, punto aparte. Nuevecito, estrenando, titico. A ustedes que les gusta estrenar, ahí está. Sencillo, pero bonito. Bien hechecito. Bien hechecito, con todo el profesionalismo del caso, ¿no? Algo muy bonito. Por dicho, tienen que verlo. No pueden quedar con las ganas. Es más, vamos a mirar ya los comentarios que pongan a partir de este momento. Que digan, hey, acabe de escuchar la canción en Radio 1 y lo dejen ahí en el... Y los comentarios que pongan ahorita los vamos a responder, ahí en YouTube. Ahí, los comentarios en YouTube. Que diga, a mí he escuchado una entrevista en Radio 1, todo el cuento. Estoy viendo el video porque estaba escuchando Radio 1. Ahí, lo vamos a responder de una vez. ¿Qué onda, Gilberto? Mira. Buena. Ahí llegó a su paisano, mira, a su paisano Alexis, hombre. Alexis, hombre. Yo lo conocí a Sonson. Yo soy de Sonson, Antioquia. Ah, no sonada. Como de ser chiquita. Allá tenemos mucha finca. Allá tenemos una finca grande, pura papa, pura yuca. Es que yo quiero que ustedes vayan a cantar, hombre, en estos días a mi finca, hombre. ¿Cómo hago ahí con ustedes, hombre? ¿Será que Wilfredo puede dar el nuevo telefónico? Contratando y todo el cuento voy a dar, pues. Eso es muy fácil, Areli, ¿cierto? Wilfredo. Uh, claro. A ver, hombre. Como quiera lo invitamos. Pero hay mucha culebra y mucho tigre. ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! Cuando haya culebra, eso se le abona. Bueno, pues aquí está, hombre. ¿Y qué pasó? Oíste, no. No, le voy a preguntar al Pato, ¿qué pasó, Pato? No, pues que me conmovió la canción, me conmovió la canción. ¿Se le gustó, le gustan? ¿La va a dedicar? Porque es que de verdad, hay personas que fingen con uno, que de verdad lo quieren a uno. Y en realidad no. En realidad no pasa. O sea, yo duré años con una persona, Doña Areli, Dona Lechis, que uno sentía que como que no lo querían. Y un día se me dio por preguntarle, le dije, ¿Usted todavía me quiere? Dijo, no, todavía no. ¿Oíste, Alessi? De malas palabras. ¿Oíste? ¿Vos sabes si yo trabajaba, si yo trabajara en la embajada a Ron Schwarzenegger, qué me pediría? ¿Qué le pediría? Hasta la visa, baby. Está bueno. Ay, don Helo Partí. Bueno, Helo Partí. Se enguesó conmigo, ¿no? Sí, es que se enguesó el hombre. Se enguesó el hombre. Se enguesó, se pegó tan merraca. Pues hombre, siempre será un placer tener a estos dos grandes artistas de la música popular aquí en nuestra casa, en Radio 1. La mejor de las suertes con este nuevo proyecto musical, Areli. Alexis igual ya tiene el sello del éxito. Suena bastante bien y además he hecho en dos voces que, mejor dicho, que están ahorita en boga en cuanto a la música popular se refiere. La mejor de las suertes, Areli. Alexis. No, Jotica. Yo antes que nada, hermano, quiero agradecerles inmensamente por abrirnos las puertas siempre que tenemos un lanzamiento. Porque usted sabe que los que decían son el público, pero los que proponen son ustedes. Cada que nos dan la oportunidad de presentar una canción a todos los amantes de la música popular, todos los que están siempre conectaditos con los éxitos de la reina de la música popular, con las canciones de Alexis Escobar, que han hecho grande ustedes, los que encargan de difundir y la gente de escoger y volver éxitos. Pues les queremos presentar esta nueva canción, Punto Aparte, una propuesta fresquecita, que yo quiero que la gente se enamore de ella y la meta en su corazón. Así que, muchísimas gracias muchachos, Titico, Jotica, Alpato, a nuestro director Don Mauricio Trujillo y pues a todos los amantes del género, aquí les presentamos Punto Aparte. Areli, por favor, saludame a la gente que está ahí a través de las redes sociales y a través de nuestro Instagram Live. Un saludo muy especial, quiero contarles también un proyecto que estoy ahorita, que se llama Areli Senado entre lágrimas y risas en el Teatro Astor Plaza. Estaremos por todo el mes de septiembre. Es un musical con una historia con los hermanos Ordóñez, con Clara Inés, los hermanos Orregos de la serie. Es espectacular. Ya hicimos ahí funciones, lleno total, así que los esperamos en el Astor Plaza todo este mes de septiembre. Y, por favor, vayan a YouTube para que vean el tema Punto Aparte y los invito para que hagan sus versiones en redes sociales, en TikTok, en Kawaii, y nos etiqueten y ahí estaremos reposteándolos. Yo les agradezco que estaríamos también con Areli Senado el próximo 10 de septiembre en nuestro evento Viva el Amor en el Royal Center. Ahí estaremos con ella compartiendo en este gran evento Viva el Amor. Claro que sí, y ahí estaré, ya será el concierto de hora y media con toda mi agrupación musical en el Royal Center. Vayan a celebrar el Día de Amor y Amistad. Los esperamos. Bueno, ¿les parece, muchachos? Si lo presentamos a Capelita, Capelita, y lo presentamos como me dijo Arelis. Va completa, Ricardo. Así va a ser Arelis, pero... Por favor, a Capelita para presentármela, por favor. Si quiere, póngale le baja para que la cantemos sobre la pista bien bacana. Listo, ahí está, ahí está. Arranca, 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 arranca. ¡Dice, dice! Sirvalo doble. Ay, 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 ay. Todo un lunes con cara de viernes. Hoy me dedicaría a olvidarte. Hoy le pongo punto aparte a lo que viví contigo. Y ya, ya no quiero más tus besos, esos que deseaba en sueños, y hoy me duele que no estén. No sé vivir, si tú no estás, pero lo tengo que intentar. No puedo más, seguir así, este dolor me va a matar. Si no querías, ¿por qué fingías que era yo tu verdadero amor? Si ya sabías lo que sentías, me hubieras dicho de una vez que no, y así no me tendrías que engañar. ¡Eso! 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 Y ya, ya no quiero más tus besos Esos que deseaba en sueños Y hoy me duele que no estés No sé vivir si tú no estás Pero lo tengo que intentar No puedo más seguir así Este dolor me va a matar Si no querías, ¿por qué fingías Que era yo tu verdadero amor? Si ya sabías lo que sentías Me hubieras dicho de una vez que no Y así no me tendrías que engañar